Este es el Galaxy S22 Ultra Y este es el Galaxy S23 Ultra Sí, ya sé Están pensando que es lo mismo pero que el sombrero es nuevo La realidad no podría ser más diferente Porque más allá de que por supuesto Externamente se ven casi idénticos Por adentro, que en realidad es como siempre Lo que cuenta son totalmente distintos Y no, no me refiero a que trae un nuevo chip O a la cámara de 200 megapíxeles Sino que la memoria interna es distinta La RAM cambió Hasta la pantalla es diferente Con el S23 Ultra Samsung fue sistemáticamente Punto por punto de lo que podía ser mejorado el S22 Ultra Y lo hizo Es un equipo tan correcto y tan completo Que hasta no sé cómo van a ser para superarlo el año que viene En serio Para que se den una idea Cuando vi las filtraciones el año pasado Pensé exactamente lo mismo que ustedes O sea que iba a ser el mismo teléfono pero con un nuevo chip Después tuve la oportunidad de probarlo por ya más de dos semanas Y me lo conozco de arriba abajo Y no solamente me sorprendió Por más que otra vez se vea muy parecido por afuera Sino que mi nivel de hype únicamente creció A medida que continué utilizando este teléfono Pero sí Tenemos el resto del video para hablar acerca de todos los detalles Que trae el nuevo Galaxy S23 Ultra Hay algo muy importante que tienen que saber Después de leer no menos de 23 millones de comentarios Pidiendo que consigamos uno de estos equipos Para la comunidad de Super Pixel Les cuento que hablamos con Samsung Y gracias a su auspicio Conseguimos un S23 Ultra para sortear Es así En este video vamos a esconder un hashtag Una vez que lo encuentren van a la publicación de Instagram De Samsung Argentina que les dejamos linkeada abajo en la descripción Y comentan este hashtag junto a la provincia en la que viven Y sí, es válido solamente para Argentina Y con esto, listo Ya están participando Más fácil, imposible Igualmente va a estar todo escrito abajo en la descripción Así lo pueden leer con detenimiento Dicho todo esto, ahora sí, comencemos con el análisis Como siempre, muchísimas gracias a Samsung Argentina Por haber enviado esta unidad para su análisis El link que necesitan al Galaxy S23 Ultra está abajo en la descripción Vamos con un repaso por las especificaciones técnicas El Galaxy S23 Ultra viene con una pantalla de 6,8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X Con una tasa de refresco máxima de 120 Hz Que es variable de 1 hasta 120 Soporta HDR 10 Plus El modo de alto brillo o HBM es de 1200 nits Lo cual es una bestialidad Y más aún, el brillo pico sigue siendo exactamente el mismo que el de la generación anterior O sea, 1750 nits Que también es una locura Ahora, el vidrio en el frente y en la parte trasera Es Gorilla Glass Victus 2 de Corning Viene con Android 13 con la capa One UI 5.1 El chip es el Snapdragon 8 Generación 2 de Qualcomm Pero en una versión levemente modificada para Samsung Que básicamente trae un overclock O sea que es levemente más rápido que la versión tradicional La memoria no expandible va de los 256 a los 512 GB También hay una versión de 1 TB Lo importante es que en todos los casos es UFS 4.0 Y la memoria RAM, que es LPDDR5X Va de 8 a 12 GB Ojo, todas las versiones de los Galaxy S23 Ultra que llegan a Argentina Son de 12 GB Sin importar la cantidad de almacenamiento interno Vamos con las cámaras traseras La principal trae un sensor de 200 megapíxeles Con un lente con apertura f1.7 Que no solamente trae autofoco por detección de fase del tipo multidireccional Por la tecnología Super Quad Pixel Sino que también está asistida por láser Y obviamente cuenta con estabilización óptica Siendo la gran novedad que ahora tiene una corrección angular de 3 grados O sea, el doble que la generación anterior Después tenemos un lente telefoto de 3 aumentos ópticos Y otro periscópico de 10 aumentos Ambos con sensor de 10 megapíxeles Con autofoco por detección de fase dual pixel Y también estabilizados ópticamente Y después tenemos la cámara de 12 megapíxeles Con el lente ultra wide que tiene foco variable Autofoco por detección de fase dual pixels Otra vez Y esto hace que funcione como cámara macro Más allá de poder grabar con todas las cámaras en 4K60 en HDR10 Plus Ahora también podemos grabar en 8K30 Incluso con menos recorte sobre el sensor La cámara frontal también es nueva Es de 12 megapíxeles También con autofoco por detección de fase dual pixel Que ya sé, lo dije 4 veces Pero es importante que sepan que está en todos lados Y eso es clave Porque eso significa que el foco siempre va a ser rápido y preciso No importa la situación Ah, y también puede grabar hasta 4K60 en HDR10 Plus Estabilizada electrónicamente Trae parlantes estéreo NFC No hay jack de 3.5 milímetros El porto USB tipo C es versión 3.2 Así que es rápido Y la batería continúa siendo de 5000 mAh Con carga rápida cableada hasta 45 watts Que según Samsung puede cargar a través de Power Delivery 3.0 El 65% en media hora También tenemos carga inalámbrica rápida hasta 15 watts Y carga inversa hasta 4.5 Viene en verde, crema, phantom black Aunque hay una versión lavanda que no llega a Argentina Sobre el diseño ya hablamos bastante en nuestro unboxing Pero lo más importante que tienen que saber es que La pantalla ahora es más plana Con bordes que si bien tienen esa curva característica Ahora distorsionan menos Porque justamente tenemos más panel de frente que de costado De todos modos sigue siendo un teléfono comodísimo a la mano Y con una terminación de primera Los bordes también son más prismáticos Si se fijan bien Antes teníamos una curva un poco más pronunciada Si esto les gusta más o menos ya es una cuestión de ustedes Pero por supuesto me interesa conocer cuál es su opinión Abajo en los comentarios Dejando de lado esto Debo decirles que el tener bordes un poco menos curvos Hace que por ejemplo a la hora de dibujar con la S Pen Si tenemos que escribir sobre un borde O justo hacer un detalle sobre esta zona Es un poco mejor tener un panel más plano Que un poquito más curvo Y si, la S Pen sigue estando Y tiene todas las funciones que ya hemos visto en el pasado Y gracias a ella pude tomar esta foto en Twin Peaks Sin siquiera tener que utilizar un trípode ni asistencia de otra persona Y cuando les dije que la pantalla de la S23 Ultra es diferente No me refería a esta pequeñez con respecto a los bordes O que es un poquito más plana Sino que literalmente es otro panel Por más que tenga el mismo tamaño Misma resolución Mismo brillo pico Misma tasa de refresco variable Lo que cambia es un emisor orgánico Que reduce entre un 13 a 16% El consumo energético Cuando subimos el brillo Y esto es muy parecido a aquello que mencioné el año pasado Cuando hablamos acerca de la pantalla nueva del Galaxy Z Fold 4 ¿Se acuerdan? Que consumía menos y por ende la batería duraba más Bueno, acá pasa exactamente lo mismo Si bien la batería dura considerablemente más Vamos a tratar este tema un poquito más adelante En este mismo video No se preocupen Pero Esto es Por el panel Por la memoria Y por el chip El S23 Ultra trae el Snapdragon 8 Generación 2 Pero no quiero que vean el desempeño Simplemente mostrándoles Que tan bien funciona en tal juego Sino que les quiero comentar la experiencia Porque más allá de Consumir considerablemente menos También calienta mucho menos Y calienta más lento Que el Galaxy S22 Ultra O sea que si juegan por ejemplo Al Genshin Impact en este Y en este equipo Este va a tardar más en calentar No solamente esto Sino que además Cuenta con una cámara de vapor Más grande que la generación anterior Este es sin duda alguna El mejor chip que trajo un Galaxy Aunque por supuesto Que todos esperábamos esto O sea ¿Cómo no va a ser más rápido Que la generación anterior? Pero Hay algo muy importante Que trae con respecto A calidad de vida Que les va a servir mucho Para el día a día En especial cuando están En la calle Y es que como calienta menos Puede mantener por más tiempo El modo de alto brillo Abajo del sol El año pasado les comenté Que la pantalla del Galaxy S22 Ultra Se veía increíblemente bien Abajo del sol Bueno Ahora lo que les puedo decir Es que esto se ve igual de bien Pero por más tiempo Y saben hasta que mejoraron Los parlantes Cody gracias a Samsung Conseguimos un Galaxy S23 Ultra Para tomar un par de fotos Y videos por la calle Entonces dije Ya que estamos Aprovechemos para hacer un video Exclusivamente utilizando Las cámaras de este teléfono Los parlantes ahora suenan mejor No solamente tienen mayor presencia En franquicias bajas Sino que Tienen más cuerpo en general Volvamos brevemente Al tema de las memorias Les dije que la RAM Es LPDDR5 Eso significa que es un 33% Teóricamente Más rápido Que la generación anterior En mis pruebas Dio incluso un poquito más Y el almacenamiento interno Pasa de UFS 3.1 A 4.0 Que no solamente duplica La velocidad secuencial De lectura Sino que además Consume hasta 46% menos Y si bien definitivamente No había un problema Con la memoria Del S22 Ultra Porque estamos hablando De un equipo Que es complicadísimo De vencer Con respecto a Capacidades técnicas Esto hace que Por ejemplo Podamos pasar Archivos mucho más rápido Internamente De una carpeta a otra O porque no Cuando lo conectamos a una PC Levanta rapidísimo La carpeta Y podemos cargar Todos los archivos Mucho más rápido que antes Para después Pasarlos a nuestro disco rígido Ah y por este tema De la RAM y la memoria Saben hasta que Es más rápido El Smart Switch O sea cuando pasamos Los datos De un teléfono Samsung Anterior a uno nuevo One UI 5.0 Y 5.1 Traen 50 mil trillones De novedades Pero para mi Una muy importante Es esta Ahora podemos Recortar rápida Y automáticamente Un sujeto De cualquier foto Para copiarla Compartirla O hasta porque no Para guardarla Como imagen por separado Ahí está Ahí tenemos el sticker Y si Finalmente llegamos A las cámaras Y acá tenemos Un buen rato Como les comenté La estabilización óptica Del lente principal Ahora corrige Hasta 3 grados Contra los 1.5 De la versión anterior Y para que nos sirve esto Más allá de para fotos Menos movidas Bueno por ejemplo Un caso muy importante Es que ahora podemos tomar La misma foto Durante el mismo tiempo O sea Mismo tiempo de exposición Pero con la mitad de ISO Esto significa Menos ruido en la imagen Esto también puede mejorar Considerablemente La calidad de imagen Resultante de una foto Nocturna Cuando tenemos el teléfono Agarrado en la mano Es decir Cuando lo tenemos Montado en un trípode Y también obviamente Esto resulta en video Más estable Veamos rápidamente La aplicación La interfaz es básicamente La misma que ya conocemos Pero acá hay una novedad Importante Más allá de poder tomar fotos En diferentes relaciones De aspecto En 12 megapíxeles También lo podemos hacer En 50 y en 200 Cuando tomamos una foto Que resulta en 12 megapíxeles Samsung lo que hace Con el sensor de 200 Es tomar Para cada píxel 16 O sea 16 forman 1 Y en el caso de la de 50 megapíxeles 4 píxeles forman 1 En el caso de la de 200 Obviamente Un píxel Es un píxel Y ya está Y sí Perdón Estoy súper congestionado Y por eso es que sueno Como la niñera Se imaginarán Que no es lo mismo Una foto en 12 En 50 O en 200 Más allá de tener Menos resolución O menos peso Hay diferencias En 12 megapíxeles Todos los resultados Que pueden esperar Son excelentes O sea Putamos la cámara Tomamos la foto Listo Sale bárbaro En 50 pasa Prácticamente lo mismo Es recién en 200 Donde tenemos una diferencia Bastante marcada Acá Por más que tengamos Mucha más resolución Y podemos hacer zoom De una forma increíble El nivel de detalle Que se guarda Es tremendo Lo que pasa Que se pierde El HDR Cosa que sigue estando Por suerte En el modo de 50 megapíxeles Que en mi opinión Es el mejor balance Entre los tres modos Pero hay algo Que quiero dejar Muy en claro Y es que las fotos En 200 megapíxeles Que también tienen Su proceso Por parte de Samsung Son 100% usables Cosa que realmente No esperaba O sea No es que Samsung Nos arroja Una imagen Llena de ruido O que se ve Toda quemada O toda oscura O algo por el estilo No, no Las fotos se ven bien Solamente que no tan bien Como las que están En 12 o en 50 Pasemos al modo Pro Desde acá Ahora no solamente Podemos tomar fotos Hasta 50 megapíxeles Sino que también tenemos Diferentes motores De autofoco Multi básicamente Mide en matriz O sea utiliza todo el cuadro Al centro Siempre lo clava Al centro Esto es obvio Pero por suerte Está bien aclarado Y después tenemos Por supuesto El modo manual Después tenemos Todos los controles A los cuales Samsung Ya nos tiene acostumbrados Que también Obviamente funcionan Para la cámara frontal Que tiene todo Expert RAW Ahora pasa a estar Dentro de la aplicación De cámara Lo cual me parece Fantástico Y también nos permite Tomar fotos Hasta 50 megapíxeles E incluso también Importante Funciona Para la cámara frontal Desde acá podemos tomar Exposiciones múltiples Con un montonazo de opciones Y también tenemos Un modo de astrofotografía Acá podemos elegir La duración De la captura Y hasta mostrar Las constelaciones Miren que bueno Que está esto Es fantástico También podemos hacer Hiperlapsos nocturnos En 4K Con una duración Infinita Y encima Todos estos modos Nos indican Exactamente Que es lo que Samsung Recomienda Para cada uno de los casos Por ejemplo 300 veces Velocidad para grabar El movimiento de las estrellas Y con esta función Podemos activar El rastro De las estrellas Es decir Que en vez de acumular El brillo Con un punto Fijo Lo que va a hacer Es moverlo A partir de la Rotación relativa Por supuesto De la tierra Que es esferoidea Y lo mejor es que También lo podemos hacer Con la cámara frontal En 4K Con la que pude lograr Resultados como lo que Están viendo ahora Hay tantas funciones Para contar acerca De la cámara Del Galaxy S23 Ultra Que realmente Si sigo con todas No terminamos más Así que asegúrense De suscribirse al canal Porque más adelante Vamos a hacer un video Dedicado hablando Exclusivamente sobre esto Pero si hay algo Que definitivamente No puedo dejar Fuera de este video Es el hecho De que en el modo De video profesional Ahora también Podemos activar Esta función Esto es espectacular Y no puedo creer Que no esté En ningún otro teléfono Todavía La función de V-Trade alto Lo que hace Es colocar más Información por cuadro Esto es independiente De la resolución Y de la tasa De cuadros por segundo La cual estemos grabando Si quieren grabar Video con la máxima Calidad posible Más allá de por supuesto La función de HDR10 Plus Esto Porque les va a dar videos Mucho menos comprimidos Y saben que es lo mejor de todo Que podemos activar Esta función en simultáneo Estoy seguro Que más de uno de ustedes Estaba pensando En el otro lado Ah bueno está bien Es uno al otro No 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 Todo junto Entonces por ejemplo 10 segundos en HDR10 Plus En 4K60 en HEVC En el modo de alto bitrate Pesa 182 MB A 138 MB por segundo Contra casi 95 MB A 72 MB por segundo En el modo tradicional Es una tasa de bits Hasta un 90% más alta Es un montón Si por supuesto Pesa más Pero bueno Es lo que uno espera Yo prefiero que pese más Y que comprima menos Eso sí El audio siempre En 256 KB por segundo En 48 KHz Y saben que Camera Assistant También tiene Un montón de funciones Pero una vez más Si cubrimos todo esto No terminamos más Antes de mostrar Los resultados Una aclaración Muy importante Van a ver fotos Y videos tomados Con el Galaxy S23 Ultra En diferentes momentos Pero principalmente Con diferentes unidades Y distintos software Una cosa es el software Del S23 Ultra Que utilicé en San Francisco Un día después de la presentación Otro es el que me llegó En la versión para Argentina Y otro fue el de Europa Que flasheé en este equipo Cuando me enteré Que había novedades Con respecto a la calidad de imagen Y otras cuestiones No se preocupen por esto Hablé con Samsung Y esta actualización Llegaría a Argentina En más o menos Unas tres semanas Lo importante Es que va a llegar Con todas las mejoras Que tiene esta versión De Europa Simplemente metí Esa versión acá Para poder tener Un análisis más actualizado Y que no quede Relativamente viejo En poco tiempo No es que la diferencia Es abismal No es que Wow Arregla algo Porque por suerte No hay nada roto En este equipo Pero si hay unos pequeños detalles Que tienen que saber Por ejemplo Aquello que pasa en HDR10 Plus Cosa que voy a mencionar En breve Como ya les dije Es fácil lograr Excelentes resultados En prácticamente cualquier caso Pero eso ya sucedía Con el Galaxy S22 Ultra Las diferencias más importantes Las encontré En las siguientes situaciones Número uno Muy importante El rango dinámico Es mayor en general Pero más que nada En detalle fino Muy chico Y esto Clave Sin importar Que lente estemos usando Cosa que habla Muy bien Del nuevo algoritmo De post procesamiento Que aplica Samsung En toda la serie Galaxy S23 Por un lado Hay micro detalle Mejor logrado Al hacer mucho zoom Aún si hay poca luz Dicho sea de paso Por otro Aquello que previamente Se veía como El paso de algo Blanco o gris A negro puro Ahora evidencia Un gradiente Que nos deja ver Profundidad Como en estas letras Estampadas Sobre una chapa metálica No es prudente Descartar al nuevo sensor De la cámara principal Por falta de interés En los 200 megapíxeles En sí Hay que considerar Que dejando de lado Esto último No deja de ser Un nuevo sensor Que es superior Al anterior De 108 El rango dinámico Que Samsung logra Retener en sus archivos RAW en 50 megapíxeles Es espectacular Podemos bajar Un montón Los blancos Y los reflejos Para recuperar las nubes Que tanto nos gustan Pero en mi opinión El mayor logro acá Está en el bajo ruido Que exhiben las sombras Al empujarlas El modo retrato Es absolutamente Más inteligente A la hora de separar El sujeto principal Más allá de cortar Correctamente Los anteojos Que llevamos puestos Cosa que realmente Hace muy bien También hace un mejor trabajo Fino sobre las fibras Del cabello Al punto que En algunos casos Que es sorprendido Y el retrato frontal nocturno Como ya vieron en redes sociales No tiene nombre Es increíble Cómo logra recuperar detalles Como mi barba Casi inexistente O hasta cejas Que tranquilamente Podrían haber sido Una línea gris Como contexto Esta selfie Se hizo a contraluz Y encima de noche En términos generales La calidad de imagen De la cámara frontal Es prácticamente la misma Pero Al traer autofoco Dual pixel El foco siempre es correcto No importa la situación Sin embargo No es idéntica Y acá está la clave Porque Lo que vieron En el unboxing Es decir El S22 Ultra Dando una imagen Bastante más procesada Que la del S23 Que en comparación Quedaba mucho más suave Acá con el firmware europeo Que flasheé a mano Vemos que Mejoraron esto O sea Tenemos el mismo resultado Pero con mucha más definición Sin tener que romper la imagen Con pequeños artifacts De compresión O de sobre procesamiento Por suerte Samsung nos permite Hacer lo que se nos dé la gana Con las cámaras Acá no estamos obligados A aguantarnos un capricho Por decisión de la empresa Y sí Video Al fin 4K60 En HDR10 Plus En todas las cámaras Acá No hay restricciones Más allá de esto Los videos en SDR Se ven increíbles Y lo mejor es que El sistema autofoco Super Quad Pixel Va más allá De su nombre marketinero Miren la diferencia Autofoco Entre esta toma grabada Con el S22 Ultra Y el S23 Ultra El nuevo equipo logra Ubicar y mantener en foco Con un 100% de precisión El poste durante toda la escena Además La estabilización óptica Junto a la electrónica Hacen un tremendo trabajo A la hora de mantener estable Cualquier movimiento Siempre y cuando Obviamente Haya suficiente luz Y suficiente no es Luz del sol A las 12 del mediodía Sino Que no estemos oscuras Digo esto porque El BDIS O sea El sistema de estabilización electrónica Mejoró con respecto A la generación anterior Y ahora consigue una imagen Más limpia Prácticamente libre De ese motion blur Que de vez en cuando aparece En todo caso Por suerte acá también Podemos desactivarlo Y quedarnos solamente Con la estabilización electrónica Para ¿Por qué no? Usar un gimbal Si necesitamos movernos mucho Y solo para quejarme de lleno Me gustaría que la siguiente generación Logre el mismo resultado Haciendo un recorte aún menor Más que nada Para poder aprovechar mejor El sensor principal HDR10 Plus Se ve mejor que nunca En un Samsung Pudieron verlo en el video Que subimos usando únicamente El S23 Ultra Para grabar audio y video Mejor ejemplo que ese Realmente no podemos entregarles No deja de sorprenderme La calidad de la cámara frontal Que viene siendo De mis favoritas Desde el S21 Ultra Y encima sigue mejorando Año a año Pero sí Encontré dos cambios importantes Con la última actualización Primero Es más fácil trabajar El color de los archivos HDR10 Plus En especial El tono de piel Se mantiene más fiel Sin requerir De muchísima corrección Y los colores Pasan a ser más naturales Menos sobresaturados Y dos El cambio de lente En 4K30 Que es hasta donde nos permite Hacer el cambio de lente Mientras grabamos video Es más suave Y menos lineal Por último Pero no menos importante La duración de batería Es increíble la diferencia No se puede creer O sea Dura mucho más Que en el S22 Ultra Acá no estoy hablando De una diferencia Del 3% Al final del día Sino Que tranquilamente Les puede sobrar Un 25 a 35% Obviamente esto Depende de cómo lo usen Porque después me saltan abajo En los comentarios Con que no No, pará Pero a mí me dura Así Si usan la cámara Para grabar 4 horas De video en 4K60 En HDR10 Plus Es lógico Que drene considerablemente Más rápido la batería De hecho Justo en este caso En particular Es cuando la batería Baja más rápido Pero después En todos los otros casos La batería Dura más Y punto ¿Qué pasa con la carga? Bueno Conseguimos exactamente El mismo resultado Que dice Samsung O sea 65% En media hora Ojo Esto es utilizando La fuente de 45 watts Y el cable de 5 amperes Que viene dentro de la caja De esa fuente Arrancando del 0% En 5 minutos Carga cerca del 15% El 25% En menos de 10 minutos Y llega al 80% En más o menos 40 minutos Si, la verdad es que La carga rápida Está muy bien Pero no es la más veloz Del mercado Me gustaría que En la siguiente generación Tengamos una carga Bastante más rápida O sea Me encantaría que Por ejemplo En 15 minutos Podamos cargar el 70% Para poder cargarlo rápido Y salir andando De todos modos Una vez más La batería dura Así que 65% En media hora Hacen que estemos Más que sobrados Para una jornada laboral Y más En pocas palabras El Galaxy S23 Ultra mejora El desempeño La cámara La batería Los parlantes integrados Incluso ahora permite Subir contenido a Instagram En una mayor calidad Lo único que le falta es Que los videos se puedan Subir y ver En Instagram En 4K60 Pero Esto no es culpa Del equipo Ni siquiera de Samsung Que de hecho Se está haciendo cargo De algo que es Puramente de Android Para que funcione mejor En una aplicación De un desarrollador Entonces Si este equipo No tuviera El mismo Casi diseño Que el del S22 Ultra Sin duda alguna No diríamos Que es el mismo teléfono Pero con un nuevo chip Al mismo tiempo El Galaxy S22 Ultra No deja de ser un teléfono Que al día de hoy Continúa siendo Tremendamente vigente Es súper capaz Y bueno Prácticamente tiene Todo lo que uno Podría desear ¿Vale la pena Pasarse del S22 Ultra Al S23 Ultra? Y yo diría que En términos generales No Pero porque Insisto Esto Ya tiene todo Ahora Si querés tener Lo último de lo último Vas a notar diferencias En el S23 Ultra No es que simplemente Bueno es otro color O los aros de la cámara Son un poco más grandes Y ya está Si las novedades No te llaman Esperá la siguiente generación Que tiene que ser Al menos tan buena Como esta Ah y ¿Saben qué? Hay un par de cosas Que no pudimos cubrir Porque bueno No terminamos más Este video Sino por ejemplo El tema de la continuidad Entre dispositivos Samsung O entre PCs Que nos permite por ejemplo Usar el mismo teclado y mouse O que nos permite Pasar archivos en dos patadas O por qué no Que ahora Va a venir una función Que todavía no me llegó Pero que por su software Va a llegar Incluso a otros Galaxy S Tope de línea Y por qué no Z Fold 4 3 y 2 Que nos permite Pausar La carga por Power Delivery Para alimentar directamente El equipo Cosa que es súper útil Cuando por ejemplo Estamos jugando Así nos grabamos la batería Pero volviendo Al tema de las comparaciones Si tenés un S20 Ultra Sin duda alguna Vas a sentir una diferencia Enorme en el S23 Ultra Y si tenés un S21 Ultra También las diferencias Van a ser notorias En especial El de la batería Y la pantalla El S23 Ultra Es un teléfono Indudablemente mejor Que trae muchas novedades Y que de hecho Me deja muy hypeado No solamente para la próxima generación Sino también Para ver qué es lo que hacen Con refinamiento Por software Porque el S22 Ultra Hoy No es lo mismo Que hace un año Que ya de por sí Estaba muy bien Pero estoy seguro Que muchos usuarios De este teléfono Sabrán que Mejoraron un par de cosas Como por ejemplo La calidad de imagen Pero bueno Corto acá Porque si no Flan mi editor Me va a odiar Porque le voy a traer Como casi dos horas de crudo Para que edite Así que hasta acá Nuestro análisis Del Galaxy S23 Ultra Como siempre Los leo abajo en los comentarios Soy Nicolás Fishman Y nos vemos en próximos videos Y nos vemos en próximos videos